Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo sexto. Los caminos prohibidos de la ciencia. De Ricardo Martín Almada, 2003-2019. Voz en off, Miguel Llegros. Bienvenidos sean todos. En otras palabras, demostró que la luz fue tan rápida que incluso rompía con la ley de causalidad, ya que salía de la caja, efecto, antes de entrar, causa. Sin embargo, al leer el artículo al respecto, vemos que pasan más tiempo explicando por qué este hallazgo no viola la ley de la velocidad de la luz, ni la ley de la casualidad. Explicando las implicancias que tiene del hecho que sobrepasen las velocidades de la luz, aunque sean condiciones especiales. Es decir, se preocupan mucho más en cuidar los dogmas que en asombrarse por las posibilidades de avances y nuevas exploraciones de la ciencia. El rayo de luz parece viajar en el tiempo, ya que sale de la caja de gas antes de entrar. Un científico no condicionado, que se anime a contradecir una ley, se haría nuevas preguntas y plantearía nuevas hipótesis. Por ejemplo, podemos aventurarnos a hacer la siguiente pregunta. ¿Vieja a la luz en el tiempo? ¿Es la velocidad la base de los viajes en el tiempo? Recordemos que, según la propia teoría de la relatividad, cuando un objeto material se mueve a la velocidad cercana al de la luz, el tiempo comienza a pasar más lentamente para que ese objeto, creando la famosa paradoja de los gemelos, el gemelo viajando a la velocidad de la luz por el espacio, volvería dos años más viejo, mientras su hermano, en la Tierra, sería 70 años más viejo. Es imposible no preguntarse si la velocidad de la luz es un límite impuesto arbitrariamente para cuidar las fronteras actuales de la física y la forma como entendemos el mundo. En septiembre de 2011, el CERN, C-E-R-N, en sus siglas, anunció nuevos hallazgos. Los neutrinos superaron la velocidad de la luz. En este artículo, leemos textualmente, contó a Reuters que los tres años de mediciones han demostrado que los neutrinos se movían 60 nanosegundos más rápido que la luz en una distancia de 730 kilómetros entre Ginebra y Gran Sasso, en Italia. También leemos que afirma, queríamos encontrar un error, un error trivial, uno más complicado o un efecto desagradable, pero no lo hemos encontrado, dijo el investigador a la BBC. En otras palabras, durante tres años midieron y confirmaron que los neutrinos viajaban más rápido que la luz, la luz, escudriñando cuidadosamente que no haya errores. En la prensa, la principal preocupación que se leía era la que los neutrinos desobedecen a Einstein, como si una persona no pudiera equivocarse. Dogmatismo. En julio de 2012, diez meses después, la prensa anuncia que el experimento tuvo un error y que realmente los neutrinos no viajaban a la velocidad de la luz. El fallo principal estaba en una conexión de fibra óptica mal ajustada. El otro residía en un temporizador. El conflicto interno desembocó en la dimisión de su portavoz, Antonio Hereditato, así como el de Darío Autiero, que habían hecho la flamante presentación del CERN, C-E-R-N, en sus siglas. ¿Durante tres años se equivocaron por un cable mal colocado? ¿Por un temporizador mal ajustado? ¿De verdad debemos creer que en el CERN, un lugar donde la seguridad es lo principal, el error por tres años puede ser un cable mal colocado? ¿En diez meses refutaron los experimentos de tres años? ¿Debemos creer lo que nos dicen? Por otro lado, el científico renunció. ¿Por qué? Si sabemos que es tarea de un científico equivocarse y enmendar su error, más bien suena como que renunció por la presión que tuvieron al poner en cuestión las leyes de Einstein. Sea como sea, lo evidente es que este sistema castiga el error y las ideas contradictorias con lo establecido. Si pensamos dogmáticamente, vamos a creer todo lo que nos dice el CERN. ¿Cómo va a mentir el CERN? Pero justamente, esos dogmas de autoridad y de no contradicción estamos poniendo en cuestión. Dos experimentos demostraron que la velocidad de la luz puede superarse. Pero con tal de no contradecir a Einstein, no se sigue explorando en esa dirección. Se cerraron las puertas con excusas nada convincentes. Esto nos lleva al tercer dogma de la lógica A. Lo escucharemos en el siguiente capítulo. El conocimiento es riqueza.